Tres personas lesionadas es el saldo que dejó un accidente automovilístico que se registró en el boulevard Emilio Orispe de la Masa luego de que los conductores utilizaron un retorno indebido. El percance fue a las 8 de la noche cuando una camioneta Jeep Patriot intentó salir del acceso a un supermercado ubicado a la altura de la colonia Parques de la Cañada e intentaba incorporarse hacia los carriles del poniente. De igual manera, un taxi Nissan Versa que iba adelante de la camioneta hizo la misma maniobra y brincó unas bollas para evitar la vuelta y en ese momento el Jeep se impactó por alcance. Las unidades quedaron atravesadas sobre el boulevard y dos menores de edad y una mujer que iban acompañando de acompañantes del responsable presentaron malestares por lo que se solicitó al 911 el apoyo de una ambulancia de la Cruz Roja. Anteriormente no requirieron, afortunadamente no requirieron ser llevados a un hospital y los elementos de la policía de tránsito arribaron para tomar conocimiento y realizar el deslinde de responsabilidad, así como interpondrán las multas para dar vuelta en el área prohibida.